En el principio creo Dios los cielos y la tierra, creo Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. En el principio creo Dios los cielos y la tierra, creo Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las nieves estaban sobre la paz del abismo, del abismo, y el espíritu de Dios se movía sobre la paz de las aguas. Y dijo Dios sea la luz y fue la luz. En el principio creo Dios los cielos y la tierra, creo Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las nieves estaban sobre la paz del abismo, del abismo, y el espíritu de Dios se movía sobre la paz de las aguas. Y dijo Dios sea la luz y fue la luz. En el principio creo Dios los cielos y la tierra, creo Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y la tierra estaba desordenada y vacía en el principio creo Dios.